Hola chicos, vamos a comenzar en dos minutos, vamos a comenzar en dos minutos. Ok, teacher, ok. Gracias. 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 자는 listos? Ya están listos? The're ready, you're ready, very good. Les cuento Que en mi casita No hay luz Entonces me van a ver ahí Medio oscura Medio rara Así están varios, ¿verdad? Sí, ahí nadie acaba de decir a Alfredo De que no tiene De que está yendo muy fuerte Y que va a estar con la cámara apagada Teacher, está yendo muy fuerte Voy a estar con la cámara apagada Pero presente, me too, Alfredo Me too Pues todo con la cámara apagada No, hombre, yo tengo Por eso le digo que me van a ver rara Porque yo la tengo que encender Aunque me miren ustedes rara Aquí la tengo que poner Este es que sigo con el problema Que le dije en la mañana El problema Tiene que seguir practicando Esa es la única Esa es la única opción Matías Yo así he estado toda la mañana Hasta cantando y haciendo eso con check Cada vez se la puedo decir Y de ahí me puse a pronunciarla así Para escuchar cómo se me oía Pero no se me oía igual No se le oía igual Sí, la única forma es Practicando Practicando bastante That's the only way Great Now Let me call the attendance Vamos a pasar la distancia acá Rapidito Give me a moment Miren y de juego en juego Ya vamos por la semana 4 Right Vamos a ver acá Alba Dinora Vides Castillo Present Alfredo Alexander Rodas Rodríguez Present Carla Maritza Sánchez Mesa Carla Maritza Sánchez Mesa Carlos Gualberto Rodríguez Present Cristina Roxana Romero de Araujo Domingo Alexander González Presente José Matías Lemus Ramírez Presente Talina Yamilete Espinoza Ventura Presente Ken Elizabeth Banegas Lemus Luis Enrique Bonilla Sosa Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel Present Marlon Alberto Cardona Present Idelita Díaz Rivera Present Está como que está lloviendo Nancy Lizeth Rodríguez Escoto Present Sandra Yamilet Velasquez Beltrán Santos Rigoberto Hernández Romero Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez Víctor David Salazar Calzadilla Walter Daniel González Pérez William Eduardo Pérez García Uy que poquitos sabemos Very poquitos Right Now We're going to start here with the class today Vamos a comenzar con nuestra clase Let me put it here Ta-ra-ra-ra-ra Tan-tan-tan ¿Cuántos sabemos? Solo 15 Dios mío Que poquitos Como siempre están por lo menos 20 18 Lo siento poquito Now Today Well yesterday We practiced With the use of Or the different ways To report Right Problems Right That's what we did yesterday Different ways To report problems Right Today We're going to practice Here Right With Different ways Right To use Would To Ahora vamos a utilizar Teacher Seguimos conectados con datos Esto bastante mal No lo vamos a decir presente Presente Víctor Presente Sandra Ok Now We're going to Practice Let me show you Can you see my computer Yes Very well Now With this Right We can see here Right That we have The use of Would To How to use Would Like To I Would Like To Right Now We're going to Start here Right And we have One One question Which is What is the Most common Problem With Printers And how Often Do you use Them Right What is the Most common Problem With printers And how Often Do you use Them And What is the Most common Problem With printers Tell me Tell me What does Paper What does Paper Ok Paper Stuck The paper Gets Stuck Ok The paper Gets Stuck Very good The paper Gets Stuck Se dice Que lo vamos a poner En el chat Right The paper The paper Gets Stuck Se Trab Se Tazca Right The paper Gets Stuck What's What's Problem With The Printers Para Aquellos Que Utilizan Impresora What's Another Problem With Printers Sin 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 Tinta O Stein Paper A tajo De Papel A tajo De Papel Se Dice The paper Gets Stuck Me Quedé Sin Manchado ¿Cómo Se De Ink Cuando Se Llegan Las Almohaditas También De Las Impresoras No Se Doesn't Have Ink No No Sé Cómo Sería Ese Problema De Las Almohaditas No Entiendo Sí Es Cuando Se Ruinan Los Inyectores Ticha Cuando El cabezal Dando Problema No Es Cuando Se Llena De Tinta La Tinta Está Llena Cuando El cabezal Está Dando Problema Ticha Necesita Limpieza De Cabezal Ese Es Tinto Limpieza De Cabezal Ok No Es Lo Mismo Que Inyectores No Ok Otro Eso Me Están Diciendo Dos Problemas Distintos Ok ¿Qué pasa con los inyectores? ¿Cuál es el problema de los inyectores? A veces se tapa uno de los cuatro inyectores Entonces solo salen tres colores en la impresión Digamos que ahí se tapa el cian Solo sale el magenta, el amarillo y el negro O si se tapa el magenta, solo sale el cian, el amarillo y el negro, a veces dos se tapan Entonces hay que hacerle también esta limpieza de los inyectores Ok Clean it on the injector Ok, the injectors are blocked Cuando se tapan The injectors are blocked Very well What about the other You say cabezales Is that the way? Cuando tiene problemas es el wifi de la impresora Porque a veces el wifi se molestan Yo le digo porque yo tengo una igualita esa que está en la imagen The wifi does not work Ok Very good Look at how many problems we have Only about the printer Right Only problems about the printer here Right They are in the chat So you can see them very quick Right Now When we talk about this Right We need to say Also Besides The problems that we had yesterday We also have other ways to report problems Right We have a conversation And we can see The users I would like to We have Mike And Maria Mike and Maria Can you see Si Right And page 42 I think 41, 42 41, 42 Right So We have this conversation there Between Mike and Maria Please listen to me Listen to the conversation Okay Escuchen la conversación Right And we can continue Right Listen to the conversation Just give me one more One second Okay Un momento por favor Rigoberto Rigoberto No puede entrar a clase Okay Now here Right We have Mike department Mike Hernandez IT department Hello Mike This is Maria Ochoa From accounting I would like to report A problem With my printer What is the problem Mrs. Ochoa It doesn't seem to be working And it's making a strange noise Is there a message In the control panel Yes It's a service Also There is a red light On the error button I would like you to come soon To check it I see I'll be there right away Okay One more time Mike Hernandez IT department Hello Mike This is Maria Ochoa From accounting I would like to report A problem With my printer What is the problem Mrs. Ochoa It doesn't seem to be working And it's making A strange noise Is there a message In the control panel Yes It says Service Also There is a red light On the error button I would like you to come Soon to check it I see I'll be there right away Okay Now I want you to please Help me With the practice Right I would like to start Mike Is going to be Mr. Mr. Gualberto And Maria Is going to be Christina Okay 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 Maia Hernandez It's department Hello Mike This is Maria Ochoa From accounting I would like to report A problem With my printer ¿Qué es el problema, mrs. Ochoa? No parece que funcionará y esto está haciendo un sonido. ¿Hay un mensaje en el panel control? Sí, está en el servicio. También hay un radio. I would like you to come to check it. I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Very good. Carlos, choose a person and Cristina choose another person so they can help us with the practice. what do you say button button Víctor David Karina ok Karina Karina solo está de oyente no nos puede acompañar otra persona yes please Walter Walter Daniel Walter Daniel and Cristina who did you say Kendi usted se me olvido Víctor David Víctor David ok Walter and Víctor David ok Walter you are Mike Víctor David you are Maria Mike Hernandez IT department Víctor tiene problemas con la conexión ok ayúdenme usted Matías I am Maria yes hello Mike this is Maria Ochoa phone accounting I would like to report a problem with my with my printer what is the problem Miss Ochoa it doesn't seem to be working and it's making a trench noise is there a message in the control panel yes it's a service also there is red light on the other bottom I would like you to come to check it I see I'll be there right away ok I'll be there right away very good thank you so much and lastly I want you to choose one person Matías and you another person Walter Alfredo ok Alfredo Alfredo and Dinora ok Alfredo you are Mike Dinora you are Maria ok Mike Hernandez IT department hello Mike this is Maria Ochoa from accounting I would like to report a problem by my printer what is the problem Miss Ochoa I doesn't seem to be working it's making a stress noise is there a message in the control panel yes it's a service also there is red light on the arrow button I would like you to come so to check I see I'll be there right now right away right away right away I'll be there right away very good right away right away significa ahorita mismo I'll be there right away very good so we have there the user would like to and I would like you to pay attention to this because it's very important right it's very important to understand right this use now por favor pongan todo lo que tienen en la mano a un lado right so we can pay attention to this use right it says how to use would like to antes que todo el uso para que lo voy a usar you use would like to right to say what you want especially when making offers and requests okay vamos a utilizar would like to right cuando estamos haciendo ofertas cuando le estamos ofreciendo a alguien algo o estamos solicitando algo okay ese es el uso de would like to right to say what you want especially when making offers and requests right now aquí dice singular and plural pero eso es solo para los sujetos okay la estructura is going to be the same right we say Alba Dinora can you read the examples for singular and Matías read the examples for plural ejemplos teacher sí sí lea los dos ejemplos por favor singular she would like to send the report today to he he'd like he'd like to meet the new employers tonight tonight very good now plural please Matías yes they would like to speak to a supervisor would like to ship this container tomorrow tomorrow very well so we have there singulars and plurals for the use of would like to now the structure the structure they would like to we're going to have the subject right subject then we're going to have would like to would like to plus the verb plus the complement okay esa es esa es la estructura que vamos a utilizar o la fórmula que se utiliza para would like to okay subject ahí puede si puede ir el verbo to be o no va el verbo to be yes también cualquiera de los verbos okay cualquiera de los verbos now we're going to make it here right todo aquel verbo en el cual usted ofrezca o haga solicitudes when you make offers and requests okay porque ese es el uso no escuche cuando usted está haciendo offers and requests right aquí no hay no hay eh siempre present siempre no este el uso es cuando usted está ofreciendo cosas o solicitando cosas para eso se va a utilizar okay por ejemplo I would like to speak to your boss I would like to speak to your boss por ejemplo cuando usted está con un cliente y el cliente está no no entiendo no quiero esto y usted no pero eso no ok I would like to speak to your boss ya no quiero hablar contigo me gustaría hablar con tu jefe I would like to speak to your boss right o acá como el ejemplo que leía Alba Dinora she would like to send the reports today me gustaría enviar los informes este día right he would like to meet the new employees tonight le encantaría conocer a los nuevos empleados esta noche they would like to speak to supervisor ya necesitan hablar con el supervisor ellos quieren hablar con el supervisor would like to ship this container tomorrow vamos a enviar este contenedor mañana right now here si se fija aquí cuando dice tonight futuro tomorrow futuro they would like to speak to supervisor in this moment she would like to send the reports today simple future a simple present entonces los verbos los verbos perdón las conjugaciones verbales no nos importan porque va a depender del contexto en el que estemos utilizando lo que nos importa saber el uso y la estructura right eso es lo que nos importa ahora entendemos cuál es la fórmula subject plus would like to plus verb plus complement okay now we can use for example like I would like in my house right I would like to eat cheese pupusas tonight after the class right that is a request right see we would like to all all is contract contract exactly and for to do contract no se puede no va a ir nunca contract out yes yes se puede si se puede date date exactly date they like to speak to supervisor exactly they like to speak to supervisor that's the way you go to no plural ni singular pero lo mismo mismo mi mito por eso le decía que la única diferencia entre singular y plural es el sujeto esa es la única diferencia que que es marcada en este uso el sujeto right ok now entendemos aquí todos solo matí ajá primero walberto y después nancy ajá el bulay sería me 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 tenido digamos no sé una casa hace algunos años como usted diría así esa es otra 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 fórmula gramatical que no tiene nada que ver con eso porque está en pasado perfecto right i would have liked i would have like i would have like to want i would have like have a house in the past en otra estructura si no tiene que ver con eso si este sería expresiones en presente entonces que le acabo de decir matías matías le voy a explicar que ese no solo es para solo es para presente o futuro para cosas que están pasando más exacto dependiendo del contexto ya para el pasado dice que ya es otro otra forma gramática que no vamos a ver porque es muy complicado ok todavía no nos falta un poquitito para llegar ahí nancy si chicha 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 no le escuché que para que vamos a utilizar el good like to no se preocupe Marlon le va a decir Marlon para que vamos a usar what like to pongan atención we like to is like when you make offers and request something yes when you want to offer something right or you want to request something por ejemplo si yo le quiero ofrecer a domingo que venga a una reunión I would like you to come to the meeting I would like you to come to the meeting right I would like you to come to the meeting cuando yo quiero ofrecer algo o solicitar algo request request significa solicitar cuando ustedes ponen su facebook en inglés y han puesto su facebook en inglés pongan todo deberían de tener en inglés pongan su facebook en inglés y cuando alguien les manda una solicitud de amigos les dice friend request solicitud de amistad solicitud ustedes solicitan algo request ok para eso lo vamos a utilizar Nancy ok ahora estamos solicitando algo en este momento para esta noche en el presente right pero nos importa conocer la estructura entonces esta es la primera estructura right subject plus would like to plus verb plus complement que es la estructura que nos muestran acá ya copiaron esta parte veamos en el chat I do like to watching my house very no porque está utilizando ing después de to y acá si nos fijamos veamos todos el ejemplo que acaba escribir Luis Enrique I do like to watch in my house very neat no no estamos utilizando would like en su oración deberíamos I would like to watch my house very neat house se escribe house con o no con a y no se no se pone el verbo con ing ok ahora matías cuál es su pregunta no le quería preguntarle que como ayer quedamos a media con la con la faltaban dos grupos sí pero lo vamos a hacer al final no te preocupes faltan varios I would like to use my smartphone right now exactly very good esa es una solicitud él está haciendo right I would like to use my smartphone right now es algo que él quiere es algo que él quiere hacer vean el ejemplo de Marlon en el chat por favor todos I would like to use my smartphone right now I would like to be on vacations dice Alfredo yes me too otra solicitud cuando decimos una solicitud no es exactamente que yo lo voy a ir a pedir a Matías algo o a mi jefe algo a mi jefa algo no sino que estoy solicitando algo conmigo mismo que yo quiero hacer algo right I would like to be I would like I would like to have the electricity back right that's how we're gonna need to that's how we're going to use I would like to be on the beach ahorita ahorita mismo no pero mañana sí very good I would like to be on the beach tomorrow right tomorrow I would like to be on the beach tomorrow very good that's how we're going to do it right así es como vamos a hacer nuestros ejemplos very good esos ejemplos que han escrito sus compañeros escríbanlos ustedes el de Marlon no lo entendí muy bien I would like to use my smartphone right this is the smartphone right now we have this right tenemos los ejemplos we continue seguimos acá seguimos explicando ok no hemos terminado con la explicación we continue here with this ahora el libro nos dice que tenemos que aprender would like to right que es would like to plus a verb pero también vamos a encontrarnos cuando tenemos would like plus a noun right cuando tenemos el verbo ya lo vimos que es un request pero cuando tenemos would like plus a noun right es cuando decimos querer right I would like a cup of coffee I would like a cup of coffee I would like a cup of tea I would like a maruchan right now I am hungry teacher I would like to be my own boss yes Marlo for example when you add u in a phrase in Spanish it's like when you add ia cuando agrego que dice cuando agrego u exactly when you use I would like for example in Spanish it's like when you put ia al final de una oración o de una palabra me gustaría yes I would send enviaría o no sé exactly that would be like the closest to the translation into Spanish right esa sería la formula más cercana right but look at this right we have would like to would like to the teacher would like to repeat the theme tomorrow no I wouldn't like to repeat the theme tomorrow no me gustaría repetir el tema mañana no Victor I would like to be my own boss como dice Sandra I would like to be my own boss me gustaría ser mi propio jefe right I would like to be my own boss but I wouldn't like to repeat my theme tomorrow right pero veamos ahora la otra fórmula right que esa no está en el libro lo reconozco no está en el libro pero bueno que lo sepan ok this one is when you want something cuando quieren algo para ustedes o alguien quiere algo por ejemplo I can say Sandra would like a lot of money Sandra would like a lot of money a Sandra le gustaría mucho dinero Sandra would like a new company le gustaría una nueva compañía I would like a pizza right now would like plus a noun would like to plus a verb right cuando decimos would like plus a noun solo estamos diciendo algo que queremos algo que nos gustaría como dijo Marlon right pero es alguna cosa right I would like a new computer I would like better internet access right that's how we're going to use them let's read the example right she would like a cup of tea she would like to drink tea miren la diferencia le gustaría una taza de tea a ella le gustaría tomar tea you wouldn't like a cup of tea you wouldn't like to drink tea no te gustaría una taza de tea no te gustaría tomarte una taza de tea y la pregunta right would you like a cup of coffee alba would you like a cup of coffee yes yes okay very good yes i would like a cup of coffee right no pueden decir yes i would yes i would yes i would pequeñito cortito yes i would domingo would you like a cup of hot chocolate do like i cook hot tea yes would you like a cup of hot chocolate chocolate would you like a cup of hot chocolate domingo yes or no would you like a cup of hot chocolate no no i know no i wouldn't i wouldn't no i wouldn't very good no i wouldn't excellent now we say matias would you like would you like fried chicken would you like fried chicken right right yeah okay 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 yes would i would like i would like fried chicken yes i would like fried chicken okay yes i would like fried chicken very well now i would like fried chicken excellent let's continue here walberto would you like a soda yes i would like yes i would like okay if you give a short answer if you give a short answer right you're going to say yes i would miren aquel cuadro like yes i would okay now repeat with me yes i would yes i do i would i would would diga hollywood hollywood i would okay perfect perfect now let's just continue here just one moment one second here porque ya vino la energía voy a conectar mi laptop un momentito si nos 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 quedamos en clase okay yes i would like okay entendemos el uso de estas dos de uno de uno cuál es el que no entiende i would like le estoy diciendo que si quiero eso verdad pero yo les estoy ofreciendo algo si si pero mi respuesta es que si lo quiero verdad pero en el would like to como lo diferencio entre los dos que uno es perpo y el otro es un noun en ese caso si yo le digo matías would you like to travel to canada tomorrow road mi respuesta siempre sería would like traveling yes yes i would yes i would no would no o sea ahí siempre siempre vamos a utilizar el auxiliar principal que es would entonces vamos a decir yes i would no i wouldn't yes your answer si usted va a contestar de una forma larga right yes i would like to travel to canada tomorrow no i would not like to travel to canada tomorrow right it would depend it would depend on what you want to do va a depender on lo que usted quiera hacer right so i can ask you for example marlon marlon would you like to would you like to have friday off friday off would you like to have friday off yes teacher i would like to have a friday off okay you see yes i would like to have a friday off and then i can ask another person mightily would you like to work on sunday would you like to work on sunday what do you think she's going to say mightily would you like to work on sundays what about you domingo would you like to work on sundays yes i would like yes i yes i would like i would like they sunday to work to work sunday to work on sundays on sunday correct okay get work domingo what significa work work qué significa work es lo que estamos hablando es necesito o deseas no eso es good like gustaría yes work yo le acabo de decir domingo would you like to work use el verbo work es trabajar would you like to work on sundays domingo yes en vez trabajo los domingos pero ahí es ahí es otra forma gramatical es i have to right i have to mire maide le dice no i would not like to work on sunday y a mí si a mí me dice mi jefa silvia would you like to work on sundays within safuera i would say no i would not like to work on sundays pero es diferente cuando tenemos que por ejemplo sábado i have to work on sundays ahí es diferente tengo que hacerlo porque es mi obligación right usos distintos ya ven los usos distintos cuando queremos decir una cosa cuando vamos a decir la otra una cosa que nos gustaría y otra cosa que la tenemos que hacer si matías le dijo domingo would you like would you like to work would you like to work porque él le le agregó después del would you would you porque pregunta es la primera la primera dice would would like would you like would está haciendo una pregunta si se oiga a trabajar gracias gracias ya 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 lo ah matías 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 ok estoy abrumado ahorita con esto pensé que era el único dormido que estaba yo no 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 también matías mentira matías mentira tienen preguntas tienen preguntas acerca de esto hagan preguntas por favor yo sé que es algo nuevo no todavía no me quedo claro donde le dice would like no plus no cuando ocupamos ese un now un que era un domingo ya les había dicho que era un now que era un now ah ah ahí estaba a decir ah ah un que era un no 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 es un número un no es un número no no es que era un now cuéntenme un nombre un nombre exacto todo lo que tenemos es un sustantivo todo lo que vemos a nuestro alrededor es un now cell phone coffee mug flash drive laptop computer wall todo todo es un noun right por eso les decía los ejemplos al inicio would you like a cup of coffee cuál es el noun ahí a cup of coffee right ya está con su quantifier claro right pero es un noun right está con su quantifier a cup of pero el noun es coffee right would you like a fried chicken cuál es el noun fried chicken right fried chicken ese es el noun que vamos a tener so that's how we are going to use it right vamos a seguir con los ejercicios para practicar el would like to right and would like nunca iría nunca iría nunca iría you would like drink tea i would like to drink tea you 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 would like drink tea yes aquí está mira you would like to drink tea no sin el tú you would like drink tea no eso es incorrecto eso es incorrecto porque antes de un verbo debemos tener el infinitivo to en esta en esta fórmula gramatical tenemos que tener to right now we continue seguimos acá right with grammar notes algunos 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 puntos que debemos tomar en cuenta i would like a cup of tea is more polite way to say i want a cup of tea right si usted de una forma formal formal for test i would like si usted le pide a a su esposo a su esposa a sus hijos hey i would like a cup of tea i would like a cup of coffee right suena mil veces mejor i want a cup of coffee right much much better then we also have i would like a cup of tea is often contracted to add like lo que decíamos hace un momento right la forma contractada de would es i'd esta es la forma contractada de este verbo okay i'd i'd like right now i'd like i'd like teacher no entendí la primera no la entendí una forma es formal y la otra es no formal eso es todo si yo le digo a mi esposa puede ser i wanna cup i cup of coffee of tea si exactamente gracias no lo escuché si yo creo cero dice i want a cup of tea es como si quiero esto right de esa forma quiero esto right i want a cup of tea así lo va a decir pero si usted quiere sonar bien ser alguien correcto y decirlo de una forma bonita va a utilizar i would like a cup of tea usualmente esta forma la utilizan los niños porque los niños no saben diferenciar entre lo formal y lo no formal ok entonces ellos dicen ah i would like a cup of tea mama right hey dad i want this right ellos no saben diferenciar entre formal y no formal los adultos se supone que sí right then we have yes i would right cuando tenemos yes i would este nunca se contracta ok en short answers eso ya lo sabemos para todas las short answers right cuando tenemos i right nunca lo contractamos right y cuando ofrecemos algo y decimos no thank you it's considered more polite than no i wouldn't miren aquí la diferencia yo le puedo decir a a karina karina would you like would you like a milkshake ella me puede decir no i wouldn't está bien pero es más formal decir no thank you no thank you right si va usted definitivamente no no quiere lo que le están ofreciendo right no thank you oh madeline would you like to to go would you like to go to work at 6 a.m no thank you i start at 8 a.m right entonces decimos no thank you estas son cosas tome el screenshot por favor para que vean la diferencia permítame please ok madeline ok tome el screenshot por favor y seguimos ya retomaron captura ok now we're gonna go here right ahora como un resumen right we use would like to would like to right to offer things to invite somebody right would you like a cup of coffee right would you like to watch a film would you like to watch netflix and chill right would you like to watch netflix with me would you like to watch the new lucky series right we are invited somebody right miren acá la nota lo importante de esta forma de aquí de esta parte de esta slide de esta powerpoint es la nota right would you like significa do you like right pero do you like has a general meaning tiene un significado general mientras que would you like tiene un significado más completo de acuerdo a la situación por ejemplo do you like to go for a walk in the evening en este caso si usted le pregunta do you like to go for a walk in the evening yes I do pero no lo están invitando solamente le están preguntando si le gusta hacer eso ok pero si le dice would you like to go for a walk tonight right ahí lo están invitando le están ofreciendo que vaya a una caminata para que vayan a caminar con esa persona ok si se entiende yes yes esa era una pregunta que tenía bien aclarado ok bien aclarado hasta aquí estaba nublado ahorita estaba nublado ahorita con eso tomen el screenshot por favor de esta parte también para que lo tengan a la mano ok vemos acá otro ejercicio en este it says let's complete an exercise right vean vean como tenemos acá en la número uno es I'm thirsty get a thirsty 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 is that I need water in my body that's thirsty I need water in my body estoy sediendo estoy sediendo I'm thirsty right I'm thirsty I would like a glass of water please I would like a glass of water please la primera respuesta ya está venimos con la segunda parte A you a break right what could be the answer for this would you like a break would you like a break okay would right we have would and then you would you like a break yes what's the answer we would yes we would very good yes we would right now I don't understand this I I would like some help I would like some help very good I would like some help y así van a ir complementando lo demás recuerden que hay unos que les van a aparecer con verbos okay no solamente con nouns lo que tenemos hasta este momento son con nouns ahora completemos el ejercicio de forma individual por favor no solamente no solamente no solamente y yo tenés no escuchan la lluvia ustedes 10 de mi casa no 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 se escucha no tenemos lluvia propia tengo mi propia no quiero la suya tengo la mía tengo mi propia lluvia ok 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 Mientras ustedes trabajan Yo les paso asistencia chicos Alba Dinora Vides Castillo Alfredo Alexander Rodas Rodríguez Carla Maritza Sánchez Mesa Carlos Gualberto Rodríguez Cristina Roxana Romero de Araujo Domingo Alexander González José Matías Lemus Ramírez Karina Yamileta Espinosa Aventura Ken Elizabeth Banegas Lemus Presente Kenes Luis Enrique Bonilla Sosa Ahí está Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel Presente Marlon Alberto Cardona Valencia Presente Maidel y Judith Díaz Rivera Presente Nancy Lizeth Rodríguez Escoto Presente Sandra Yamilet Velazos Beltrán Presente Santos Rigoberto Hernández Romero Santos 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 Ok Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez Silvia Veo un chatcito Víctor David Presa Ok Silvia Silvia Veamos Víctor David Salazar Calzadía Ya dijo presente Walter Daniel González Pérez Presente And William Eduardo Pérez García Presente Thank you Did you finish the practice? ¿Ya terminaron la práctica? Todavía no Todavía no No Están viendo ¿Están viendo? es verdad negativo solo dejen mi momento lo voy a compartir en otra página porque esto es más grande wouldn't es verdad me dicen cuando hayan terminado alfredo finished puede ir what world puede ir que what world what world what world what would you like yes what would you like what would you like i would like a million dollars se me olvidó la fórmula de las preguntas word plus subject plus like plus to word plus subject plus like plus noun ok el viernes vamos a tener la encuesta a las 925 de la noche por favor compren datos por cualquier cosa 925 no se ríe a marlon compre datos dos horas le dura una hora así que no el viernes hay limitado si tiene claro el viernes es su último día sí señor luisa enrique bonilla finish finish ok alba dinora kenneth karina nancy que terminamos marilyn maydele christina víctor no no yet ok esperamos dos minutos más finish thank you un saludo Ok, veamos las respuestas entonces. Let's see the answers right now. Ok, number three, Alba Dinora, what do you have? Number four. Number four, ajá. Patrick, our world life to walk to the supermarket, his new mill. Ok. Alba, ¿qué le debo quitar yo acá? Hay una palabra que le debo quitar, Alba. Yes, I. Exactly. Thank you so much. Right? So, can you please read now the complete sentence? Lea toda su oración, por favor, con la respuesta correcta. Patrick would like to walk to the supermarket, his new mill. Needs. He needs milk. He needs milk. He needs milk. He needs milk, very well. He needs milk. So, number five, help me out, Walter Daniel. Walter Daniel. Enjoy. He needs milk. Yes. How many? Well, I don't. con el objetivo de garantizar la mayor accesibilidad le voy a hacer una pregunta sigue el ejemplo de la pregunta que le voy a hacer para que usted cree la respuesta correcta permítame Marily would you like to go to the party would you like to go to the party como arreglaría usted esta respuesta que me está dando la vacuna no genera inmunidad pero nos tenemos que proteger para evitar la transmisión yes I like yes I would escúcheme con base en la pregunta que yo le estoy haciendo siga la misma estructura para crear la respuesta correcta yo le acabo de decir would you like to go to the party would Tom like would Tom like would Tom like would Tom like to come with us yes yes I would yes he would yes he would very well yes he would perfect Madeline number six thank you so much can I help you can I help you yes I would I would I would I would a ticket solamente si are you sure yes I would ok que le hace falta le falta verbo no like exacto like yes I would like a ticket la única diferencia acá es el to Madeline perdón perdón tiene toda la razón yes yes I would like I would like a ticket right no no era una respuesta corta no porque que tenemos lo demás yes I would like a ticket to Melbourne fuera corta tuviéramos un puntito aquí después del del espacio pero el punto está hasta el final entonces es una respuesta larga gracias you're welcome Marily Alfredo yes teacher number seven my friends would like to come to the party next week would like to come to the party next week very well thank you so much number eight Carla Marixa would you like to work on Saturday no I wouldn't would you like to work on Saturday no I wouldn't perfect no I wouldn't very well thank you Matias number nine Marlon get ready for number ten and Nancy eleven Matias number nine would you like to chocolate ice cream or my knee ice cream would you like would you like to would you like chocolate ice cream or vanilla ice cream chocolate ice cream chocolate 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 okay number ten Marlon would you like to see a movie no I wouldn't like or no I wouldn't okay would you like to see a movie No, I wouldn't, right? ¿Cuál sería la forma más correcta de decir esta negativa? En vez de I wouldn't, Marlon? ¿Cuál sería otra opción? Más formal. No, thank you. No, thank you. Very good, Alba. No, thank you. No, thank you. Very good. Thank you, Alba. And let's go with 11. Nancy. Nancy Nancy Lizeth Rodríguez la número 11 Nancy despierte no se le escucha veamos Karina William What would you like to do tomorrow? What would you like to do tomorrow? Excellent What would you like to do tomorrow? What would you like to do tomorrow? I would like to sleep Very well And the last one Number 12 Right Domingo ya le pregunté Sí, ¿verdad? No No Como no ya le pregunté ¿Gualberto? Vamos, Gualberto Number 12 Who would like some candy Who would like some candy? We We would We would We would We would Yay Excellent So this will be the first exercise Right Este es el primer ejercicio Por favor Tomen nota Right Take a screenshot Tomen una captura Por favor De pantalla Ok ¿Podemos seguir? Vamos ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? ¿Qué son? Algunos 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 Así se va a traducir Algunos 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 Está lloviendo fuerte Por si me saca el zoom Aquí también, señorita Ok Seguimos Ya que no preguntaron Sigamos Solo con respecto a las A las A las preguntas De cuando Los W ¿Cuándo dice? W Question W Question ¿Cuál es la pregunta acerca del W Question? Solo Solo Si va Solo ocuparíamos así como está la oración No 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 llevaría Nada más Solo le agrega Solo le agrega el W Word al inicio Ahí dice What would you like To do tomorrow Yo le puedo preguntar Where would you like To go tomorrow Where would you like To go tomorrow Lo estoy utilizando Where Why Would you like To go to Canada What would you like to go to Canada La respuesta de la otra persona De sí O de no Cuando utilizamos la W Word O la W Question Tenemos más información Ok No solamente Si y no Tenemos más información Ok Ahora Seguimos acá Next exercise Right In a moment Teacher Yes Nancy Me escucha Ok 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 Now It says Complete exercises On page 43 Using Would like to Using Would like to So we're gonna have Exercise 43 Vamos a la página 43 del libro Por favor Page 43 From our book Ya llegaron Yes Very good Yo aún no Demen un momento On page 43 Right You can see that There are some exercises There Hay Hay un par de ejercicios Ahí que vamos a realizar On page 43 Vamos Ok Ok And In this case It says Imagine A piece Of equipment At your Workplace It's broken Right From Five Four to five Requests About it Right ¿Qué podríamos decir De una pieza Un momentito Por favor No sé a qué se refiere Now This is the exercise Right Exercise Four El ejercicio Cuatro Right What can we Report Right Pensemos Un equipo Que se nos Puede dañar Right ¿Cómo podemos Utilizar Would like To Para reportar Un problema ¿Qué se nos va a dañar? Pensemos Un equipo Todos ¿Qué se nos puede dañar En el trabajo Carla Maritza? De un equipo Técnico Técnico De computer De computer Very good De computer El problema Entonces sería Computer Vamos a poner acá Computer Ok Now I would like to ¿Qué puedo decir acá? I would like to Quiero reportar Que la computadora Está arruinada Report I would like to Report Ajá What The computer The computer Ok I would like to Report the computer Ok I would like to Call To Tech support I would like to Call Tech support Ok I would like to Call Tech support Ok What else ¿Qué le gustaría hacer Si su computadora Se arruina? I would like to Broke The computer Me too I would like to Break the computer Ok I would like A new computer Ok I would like A new computer Ok To break That computer Ok Great And I would like to Change the memory card Ok Very good Let me see here I would like A new Computer Very well I would like A memory card A new memory card Memory card Right I would like To change The memory card Ok La tarjeta de memory Very good Let me see in the chat I would like to change it I would like to change it For a new one Very good Miren acá Miren acá Cómo estamos Cómo Gualberto Y Luis Dijeron la misma Información Uno Utilizando Would like Plus a noun Right Y el otro Utilizando Would like to Right Le voy a poner a la par Para que vean Que dicen lo mismo Right Pero tienen una estructura Distinta I would like A new computer I would like To change it For a new one I would like To change My computer For a new computer Right Se fijan Y estamos diciendo Lo mismo Very well guys Very well Now Copy these examples Estos ejemplos Les van a ayudar A ustedes A expresar A describir Que necesitan algo Cuando algo Se les ha arruinado Ok Would you like To repair Your computer's Hard drive Una pregunta Muy bien Le vamos a poner Acá la pregunta No llevan Orden específico Sino que solamente Es una lluvia Ideas Would you like To Le damos acá To repair Your Computers Oh my goodness Computers Hard drive Yes I would In my case I would Ok Muy bien Tenemos otra pregunta Right Now Entendemos Que Como podemos Utilizar Would like To Para este Tipo De Situaciones Chicos Hello Yes teacher Yeah Ok Very good Vemos acá Y después Pasamos A otro Ejercicio Ok Teacher Yo tengo Una consulta En la En la En la oración Número 2 Donde dice Would you like To Break Break I would like To break The computer Donde dice Break Entiendo que es un verbo No sé si debería ir el tú Sí, ahí está tú I would like I would like to break The computer Acá está tú Yo estaba viendo en el cuadro En el cuadro que presentamos antes Que decía Que decía I could I could I could Tea Una tosa de té Tomar agua No le entiendo ¿Cuál es su pregunta? Lo que usted dice está correcto Que en el cuadro decía Would you like a cup of tea? Would you like to drink tea? Sí, eso está correcto Ajá Este Y en ese O sea Estamos utilizando El verbo Pero no utilizábamos el tú Ah, no, nada Dicho ya 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 reflexiones Gracias Ok Es la lluvia Es la lluvia Es la lluvia Es la lluvia Es el internet Que se va y se viene Ok Copiamos los ejemplos ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿Seguimos? Yes Ok This exercise That comes here Right El siguiente ejercicio El siguiente ejercicio Que vamos a realizar Right One moment Come on Ok We have an exercise In which We are going to choose The correct answers Ok Vamos a escoger La respuesta Que consideramos Correcta Right We have ten Different questions And we say Here I'm thirsty I'm thirsty I would like I like To drink A bottle Of juice Yes Which one Do you think Is the correct one Would like Or Would like To Would like Would like To Would like To Why ¿Por qué? Por el verbo Word is a verb ¿Cómo? The next word The next word Is the verb And which is the verb Drink Drink Very good Drink Is the verb So What you're going To do ¿Qué le pasó a esto? Está loca Mi computadora Señores I don't Like The computer To new I would like My computer Not to be Crazy Ok Now Please Take a screenshot Because we're Going to go Work In pairs Right now Take a screenshot Tomen una captura De pantalla Por favor Porque nos vamos A trabajar En parejas Este ejercicio Es bien corto Y necesito Que Por favor Van a ver Vocabulario Nuevo Ok Circulen El vocabulario Nuevo Márquenlo Apúntenlo Y luego me Pregunten ¿Qué significa? Ok O búsquenlo En sus Diccionarios También Para que Ustedes Puedan Aprender A usar El diccionario En inglés Right So let's do it Vamos en parejas A trabajar ¿Estamos Listos? Yo tengo Una duda ¿Cuál Es su duda? ¿Qué Es lo que Necesito? Necesito Dinero Un nuevo Trabajo Una casa Un carro Lo que todos Queremos Muchas cosas Necesito Martínez Es que no La entendí Como No La subrayó Ni nada La primera A ver ¿Cuál Era la Correcta? No Pero la Mencionamos ¿Cuál Era la Correcta? Si Char Este No sé Si puedo Poner De nuevo El cuadro Es que Le tomé Captura Pero Es como Error Es que Lo estaba Imprimiendo Escoja La opción Correcta Matías Eso es lo Que va A hacer Escoja La opción Correcta En la Primera Es Would Like To Su Compañero Explicó Por qué Ok ¿Qué es Dirty? ¿Qué era Thirsty? En el ejercicio Anterior Lo dijimos ¿Qué era Thirsty? Sediento Sediento Matías ¿Qué le pasa Este día? Come on Matías Estos ejercicios No son Difíciles Vamos a ver Se abruma Se abruma Porque Quiere Permítanme Un segundo Ok Vámonos Recuerden que hay Unas personas Que están De De Ollentes Por el Internet Pero si pueden Participar En el chat Háganlo Por favor No se queden Solamente De oyentes Totalmente Si pueden Trabajar En el chat Háganlo ¿Sí Domingo? ¿Sí Alfredo? Solo Una consulta ¿En todo Es solo De lo que Estamos viendo O hay que Diferenciar Cuando es Por ejemplo Otro tipo Gramático No Solamente A Escoger La opción Correcta Vamos Todo Desde el Woodlight Todo Desde el Woodlight Ok Vámonos Vámonos Entonces Let's go Vámonos 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 Walter Carlos Marlon William Sandra Kenny Kenny Walter Cristina Vamos Chicos Por favor Necesito Que se unan A los Grupos William Sandra Por favor Únanse A los Equipos Víctor Únase Al Equipo Sandra Únase Al Equipo Por favor William Igualmente No Se Pueden Quedar Aquí No William William Víctor Por favor Únanse William Eduardo Por favor Vámonos 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 ffe Vámonos 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 a la otra lo que pasa es que era una pregunta yo pienso que es where you like rock music no sé si se equivocan porque está preguntando necesariamente tenemos que usar el word you o el word like recuerden que dijimos acerca de la regla do you like and would like cuál era la diferencia word like informal aparte de ser informal y formal en do you like and would like había una gran diferencia cuál era cuando estamos ofreciendo y cuando estamos no más o menos es que lo que es mi interrogante en la dos es que como él le está preguntando que si le gusta la música entonces ajá pero cuál era la diferencia entre would like and do you like así va a entender más la pregunta no recuerdo no me estaba poniendo atención señorita mira acá que do you like es para una pregunta general ajá miren el ejemplo lo voy a anotar yo le dije que tomaran captura Cristina no tomo no tenía nada a la mano ajá para una situación en en el momento hoy sí hoy sí sí ya ahora cómo respondería do you like rock music do you like esa es la respuesta correcto muy bien nos vemos entonces un momento voy a otro grupo hey teacher thank you thank you en la tres entonces sería I like I will like a burger please I will like a hamburger please me gustaría una hamburguesa por favor la cuatro sería he will like he will like to join you at the party no like to like to join ¿qué significa? es es un deporte pero espérenme no me acuerdo y es un verbo sí es un es como swimming pero ya lo he oído yo bien yo bien he llevaría el tubo he war like to he will like he like we like jogging no ahí creo que sería we like jogging more than swimming no gusta más jogging no no gusta más jogging más que nadar we like sería nada más he like we like we like porque si le pone we will like sería a nosotros no they would like to invite us for their wedding la ocho o sería they like pero como es una una solicitud o algo así creo que we like es tenemos una pregunta creo que aquí sí tendríamos que sustituir todo en esta en la nueve tenemos dudas ¿por qué? porque si seguimos la estructura que habíamos hablado tendría que ir we primero antes que you tendría que decir do we always you like to ahora una pregunta a los tres Alfredo Domingo y Karina vean sus screenshots vean sus notas y vean cuál es la diferencia entre do you like and would you like sí es que eso sería como usted nos explicó que sería como una forma más cortés de hacerlo ajá que 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 do you like y además en esta estamos hablando de que estoy incluido yo me están invitando o me están haciendo una pregunta nueve uy este estaría como el anterior donde tomamos los ejercicios anteriores sería do what like to solve difficult marketing ok y puede utilizar puede mezclar do en would ah sí en el anterior no dice así dice would you like vaya le voy a enseñar algo déjeme déjeme puedo compartir pantalla miren acá que dice que al final en la nota would you like do you like ok do you like has a general meaning ok while would you like has a concrete meaning according to the situation vamos a comparar do you like to go for a walk in the evening would you like to go for a walk in the evening right ahora tomándose en cuenta right que do you like es más general pero puedo decir a ustedes hey do you like dancing do you like dancing esa es una pregunta general le gusta bailar do you like dancing diferente es que yo le diga would you like to go dancing would you like to go dancing exacto son dos cosas totalmente distintas right they are very different ahora si tenemos esas dos dos diferencias right cuál sería la respuesta de la dos y la nueve do you always like do you always like to solve difficult matters exactly y en la dos no la número dos la dos ya la habíamos si también pero la tienen mala si si tienes razón es do you like porque si ya comenzó con do teníamos que haberle continuado like no con would exacto si muy bien chicos gracias you're welcome lo veo un momento voy con otro equipo uy Marilyn está solita se la voy a mandar a Marilyn está bueno qué grupo es este se cerró el break abro permítame ni modo vámonos 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 ticha no terminamos ticha porque tuvieron diez hermosos minutos y estaba fácil estaban en parejas estaban en parejas y todavía nos falta un ejercicio así que vamos a ver qué dice Luis no terminamos por qué es que ustedes muchos se acomodan yo hago la diez ticha ok Marilyn va a ser la diez ok o la nueve diez o la nueve ok good veamos number one we already have the answer right vamos a marcar aquí las respuestas nos falta un ejercicio así que creo que lo alcanzamos a hacer I'm thirsty right I would like to drink that bottle of juice I would like ok now number two Carla Maritza number two do you like rock music do you like rock music do you like rock music right do you like rock music remember this specific question has general meaning esta pregunta en especial tiene un significado en general right que lo explicamos durante la clase ok aquí no podemos decir would you like rock music no pueden ofrecer ustedes la rock music a menos que would you like to listen to rock music hay es diferente right now number three Matías like hamburger please hamburger please ok lear la respuesta de nuevo por favor it like i like or i like i like i like very good i like a hamburger please very good excellent job let's see dinora number four he like he like to join you at the party not ok he like to join you very good he would like to join you at the party now very good like to join he of course this one right he would like to join you at the party now very good like to join es unirse right join significa unirse number five domingo we would like going more than swimming we would like jogging more than swimming ok porque escogieron esta respuesta domingo cuéntenos qué queremos decir con esa pregunta me gusta correr o porque quería correr o nadar como dijo me gusta correr o nadar me gusta más correr que nadar ok me gusta entonces sería we like we like we like exactamente very good excellent job domingo porque usted solito reflexionó very good we like aquí estamos viendo el uso ok la lluvia carla marisa number five number five number number six we like my pencil is broken I would like to borrow yours I would like to borrow yours very good like to very good I would like to borrow yours excellent I would like to borrow yours el mío no sirve préstame el tuyo así en salvadoreño right right very good let's go with Cristina number number seven they would like to invidious for their wedding ok would like to invite 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 us invite invite us invite us invite us invite us for their wedding le gustaría invitarnos a su a su boda number eight 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 let's see William Eduardo no está William ok veamos Maideli she would like him to open the window she would like him to open the window very good now number nine Marilyn dijo que iba a ser la número nueve vamos Marilyn espéreme 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 que la pantalla saber que le pasó bueno no alcanzo a leer por qué se me hizo pequeñita la pantalla ay ya teacher la nueve yes do you always like to solve difficult matters ok do you always like to solve difficult matters very well hey Matías number ten de moment eh i won't like i won't like to pay attention to switch nuns now ok i wouldn't like to pay attention to such nonsense now ok todos tienen esa pregunta igual no teacher no la tengo ok what do you have vean esa última la número 10 que sé que no la hicieron todos veamos i don't like very good i don't like me pasó lo mismo que la nueve exacto i don't like to pay attention to such a nonsense now no me gusta poner atención a cosas que no tienen sentido such a nonsense such a nonsense cosas que no tienen sentido such a nonsense sin sentido ok we have the answers copy the answers verifiquen que todos tienen las respuestas correctas verifiquen sobre todo si entienden por qué las respuestas son de esa forma y si no entendemos preguntemos por favor nadie estoy en la que me equivoqué bueno eso no la terminamos cuando nos quedamos en la nueve bueno este hay un like por qué no porque la pregunta es tiene un la oración tiene un significado general no está ofreciendo no está solicitando está diciendo que algo no le gusta ok no está solicitando no está ofreciendo nada es por contexto exactamente ok ya tienen todas las respuestas yes yes ok very well very well now i want you to think about this exercise les voy a mostrar el último ejercicio de la noche nos quedan siete minutos but this is more about thinking right este es para ver que podemos pensar let's complete an exercise right continue the situations with would like to ok your mother en todas estas vamos a hacer right vamos a utilizar would like to ok en todas would like to right it says the first one your mother is tired your offer right su mamá está cansada que le ofrecen your offer i would like to make the offer the water first alfredo then walberto then matías alfredo i would like to make the home the home i would like to do the the shores right the shores shores o algunas personas dicen household shores lo mismo right house whole shores right household shores esa es una una oferta que está haciendo alfredo walberto cuál es la suya go like to rest in the bed ok would you like miren él está haciendo en forma de pregunta would you like to rest where ok on your bed on your bed encima on on your bed very good matías cuál era su oferta su ofrecimiento i would like i would like a bedroom no cristiano está cansado su mamá está cansada ok ok you would like a bedroom bedroom ok hagamos la forma de pregunta ok would you like would you like to go to bed bedroom would you like to go to bed right me gustaría ir a descansar me gustaría ir a dormir right would you like to go to bed así es como vamos a hacer esos son escenarios que no todos vamos a tener la misma respuesta right si se fijan ya walberto pensó una cosa alfredo pensó en otra matías pensó en otra cosa ok veamos tenemos tiempo 56 your neighbors make a loud noise and disturb you your request ahora van a hacer una solicitud tienen unos vecinos bulliciosos right they make a lot of noise they are playing reggaeton next to your house and you have to take the english class right están haciendo ruido sus vecinos right what would you offer mire madeline puso para la mamá would you like to would you no would like to give you no would you like to go on vacation vamos a regalar la de madeline would you like to go on vacation what would you like would you like i would like to call the police si en este caso eso es lo que usted le gustaría hacer pero aquí dice your request not your offer usted le va a solicitar algo a sus vecinos tienen una gran bulla would you like to decrease the volume ok ok i would like you ok a ella no le gustaría usted le va solicitar algo entonces usted i do the bill to go on the music to decrease permita to decrease the volume ok esta es i would like you to decrease the volume ya baja en el volumen cuál es la suya domingo esta es igual i would like you be i would like you to turn the music i would like you to turn down the music ok to turn down the music the music ok muy parecido pero se dice mismo request la misma solicitud escrita de una forma distinta muy bien veamos el chat i would like you to turn off your music very good riz enrique i would like you to turn off the music right now tenemos este ejemplo vamos a seguir mañana con estos tres piensen por favor los ejemplos que vamos a i would like i would like to not to make not to make so much noise so much noise i would like you to move from this house ok very good ok tenemos acá borramos esto right pensemos mañana para los otros ejemplos les paso asistencia rapidito porque ya son las 59 vamos a ver acá alba dinora present alfredo alexander present carla maritza present carlos walberto present cristina roxana present domingo alexander present jose matías present karina yamilet present jenna elizabeth luis enrique marilyn elizabeth present marlon alberto present maydeley judith present nancy lissette present sandra yamilet present rigoberto silvia del carmen victor david walter daniel present william eduardo william eduardo present ok present thank you thank you now we're going to stop here vamos a parar chicos este día acá con esta actividad y este día creo que nos toca quedarnos con domingo creo si no estoy seguro martes 13 domingo alexander gonzález si tienes preguntas martes 13 ahora si ok the other ones have a beautiful night see you tomorrow bye bye desconectense bye 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 walter bye marlon desconectes william eduardo desconectes usted también ok domingo dígame tiene alguna pregunta algo que no le haya quedado claro en el curso algo que le gustaría que que volviéramos a revisar con respecto con con lo del curso no no tengo o sea me está quedando claro solo con los que siempre tengo problemas pues sí siempre con las pronunciaciones pero ha estado practicando para si les hiciera poco porque casi no me queda tiempo la verdad que no he podido poner al día porque estos días en la empresa estábamos trabajando prácticamente corrido no me ha quedado ninguna chance la verdad pero no he podido ponerme al día prácticamente si tiene que irse practicando porque piensa que si se nota que no no está practicando o sea solo está practicando lo de la clase y lo de la clase para hacerlo en eso o sea solamente son dos horas siempre tenemos que ponerle un poquito extra aparte para ir practicando un poquito más eso sí es bien importante no ahorita no ahorita prácticamente con lo de las clases sí sí voy voy entendiendo sí lo único que como le digo no lo que es no sé si usted tendrá alguna experiencia pero que que parte ve que esté más bajo en la que está más bajo porque uno puede decir que está bien y se puede ver más que yo yo creo que en pronunciación sí estamos en la parte donde estamos más bajo gramática estamos bien vamos bien de acuerdo con el nivel en comprensión también en el listening también a veces se me pone muy nervioso no sé por qué se me pone muy nervioso no se ponga nervioso porque estamos entre todos ya nos conocemos entonces no se ponga nervioso ¿verdad? a veces yo le digo a los demás que no le ayudan para que usted practique porque lo que pasa es que a veces las demás personas nos quieren robar nuestro momento de aprendizaje ¿verdad? y cuando nosotros tenemos que practicar y la de otra persona tal vez ya sabe y no nos da chance a nosotros de seguir practicando ¿verdad? pero de ahí para allá o sea va bien va avanzando pero sí necesitaría que practicara más pronunciación eso es lo único porque a veces me cuesta un poquito entenderle los ejemplos que da cuando ya los escribe yo digo ah si lo escribe bien ¿sí me entiende? sí la parte escrita vamos bien tal vez aún para el español tengo un problema porque pero igual sí hay alguna cosa que no me he podido concentrar bien porque se me olvidan los verbos se me están olvidando tengo que estar reposando los verbos todos los días porque la retentiva mía es bien baja con respecto a no es como mi retentiva es más visual que escrita escrita entonces por eso es que cuando veo las cosas entonces logro entender lo que estoy lo que está haciendo entonces rapidito capto pero así cuando se me viene que me quieran venir las tanto la manera de acordarme las imaginarme las las respuestas para poder responder bien y donde tengo un poquito de dificultad tal vez ahí pero sí con lo respecto con lo que he estado viendo todas estas clases sí estoy creo que sí voy entendiendo he aclarado por ejemplo sí me ha quedado bastante clara la gramática todo eso porque las oraciones porque los usos de las oraciones todo eso sí me está quedando claro un consejo para que aumentemos vocabulario y que no se le olvide es que ponga pedacitos de papel o de tirro por ejemplo en todas las cosas en todo lo que tiene en su casa no sé si tendrá niños o no pero si no tiene mucho que mejor pero si tiene ahí se le va a hacer un poquito difícil para tener más vocabulario por ejemplo donde tiene la computadora póngale ahí computer y póngale ahí cómo se pronuncia computer televisión television ok ponga la palabra en inglés y cómo se pronuncia ok también cuando usted está pronunciando váyase al buscador de google y ahí busca la pronunciación ok ponga la palabra más la pronunciación ajá o por lo menos ahora hice una práctica porque quise estar pronunciando en google estuve pronunciando en inglés a ver si lograba en google me lograba entender lo que quería lo que decía y le entendió a medias a medias perfecto perfecto eso hice ahora eso hice ahora o sea prácticamente yo adentro para hacer el cielo vengo aquí a la casa porque el trabajo es mentira no puedo no me queda chance entonces dentro de una hora antes y quedo casi una media hora después de la clase haciendo entonces los ejercicios los clases los estoy resolviendo entre las 6 y las 7 de la tarde entonces ahora estoy resolviendo los ejercicios y ahí me pongo pero aún el tiempo se va así super rápido se va el tiempo cuando vengo a sentir ya es hora de la clase entonces pero sí sí estoy claro con respecto a la dramática sí me está quedando claro y logro escribir ya siento yo que logro escribir y entender ya estoy por lo menos siento yo que he mejorado bastante en eso solo que yo sé que estoy quedando en la en la pronunciación y unas palabras que sí me cuesta pronunciar por ejemplo ayer pero le dice puedes o sea come I come eso no lo podía pronunciar poder Kent ajá Kent entonces eso no se me olvidó esa partecita sí ya practicado con trabalenguas el problema es que tengo problemas con la lengua falta un pedacito de lengua falta un pedacito de lengua no es puntuada la lengua entonces entonces pero sí entonces pero no practico pero no pero no pero sí quizás voy a probar lo de los de los de los ponerle nombre a las cosas y para ver para mejorarlas para que no me olviden tanto fácil los verbos los verbos son los que me están dificultando los verbos son los entonces los verbos hay que hay que retomarlos entonces para que no nos afecten y con respecto a los trabalenguas no hay trabalenguas que son bien cortitos que son de una oración dos oraciones y no es que lo va a decir rápido sino que lo vamos a tratar de pronunciar verdad como como nosotros podamos al inicio verdad y luego vamos a a a estarlos practicando lo voy a poner acá cinco trabalenguas en el chat cinco ok ahí va el primero frío 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 fei Stevens frío was he very good was he ahí va la otra can you can I can as a canner can can I can can you can I can as a canner as a canner can can I can exactly beautiful very good ahora vamos con el siguiente ahí se los queda ok y que como aquí va a quedar la pronunciación grabada la puede cuando se tenga tiempo I have got a day at a quarter to eight I'll see you at a perdón I have got a day at a quarter to eight I'll see you at the gate so don't be late voy a decir más despacio I have got a day at a quarter to eight I'll see you at the gate so don't be late so don't be late exactly so don't be late you know New York you need New York you know you need you need New York you know you know New York you need New York you know you need New York you know you need New York you need New York you know you need New York you need New York you unique 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 ajá vamos de nuevo you know New York New York very good ahora vamos con la última I saw a kitten eating chicken in the kitchen I saw a kitten eating chicken in the kitchen in the kitchen 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 very good I saw a kitten eating chicken in the kitchen I saw the chick in the chick in the chicken I saw a kitten I saw a kitten eating chicken eating chicken in the kitchen in the chicken in the kitchen in the kitchen in the kitchen no se preocupe todos decimos a saber por qué confundimos siempre kitchen y chicken al mismo tiempo ok llévese esos esos copia esos esos trabalenguas y los practica ya ves no son difíciles solo es de practicarlos ok pero nos ayudan para ir mejorando la pronunciación ok solo lo puedo copiar ok déjame un momentito esto te mueve esto te copiar te copiaré esto ok ok ya es tu perfecto entonces siga practicando domingo entonces nos vemos mañana a las 8 ok ok gracias gracias gracias